La familia de un hombre de escasos recursos solicita a los barranqueños de buen corazón la ayuda para poder cumplir con una cita médica en la ciudad de Bucaramanga. Hasta el momento se le dificulta conseguir a esta persona el dinero de su transporte debido a que actualmente no está laborando por una enfermedad que no se lo permite. Aquí le estoy pidiendo una pequeña colaboración sobre mi esposo que tiene que ir a Bucaramanga otra vez, que le mandaron unos exámenes pero los exámenes se lo hicieron mal aquí para una cita que tiene en Bucaramanga que tiene otra vez para programarlo, para operarlo y le mandaron seis meses de incapacidad que no podía asolearse ni nadie él es vendedor ambulante y está pidiendo la ayuda de los barranqueños que no tenemos trabajo estable ni nada el día a día para buscar el sustento le pido colaboración a Barranca Bermeja que muchos lo conocen a él. Las personas que deseen colaborar en esta noble causa pueden comunicarse a los números 314-487-7464 que no tienen un esfuerzo de la ayuda de los barranqueños. ¡Gracias! Gracias por ver el video